El alma nunca puede marchitarse, los corazones que se aman nunca pueden olvidarse. Hueso botado, carne botado, cualquier perro se lo comí. La mujer que yo he dejado, cualquier borracho levantará. Hueso botado, hueso botado, hueso botado, hueso botado. Hueso botado, hueso botado, hueso botado. No amigo, es que yo he crecido con mi abuela, que en paz descansa. Todo hijo o hija que crece con su abuelita, ese es bien engreido. Tu mamá te compra el helado, 50 centavitos. Tu abuelita no, tu abuelita, dos soles para su nieto. Por Dios, mi abuela es bien engreido. Me resigno a perderte Javier, vamos a ver Y seguimos, seguimos señores Con más canciones En la voz de tu amiga Sonia Montalvo Unito antes Me resigno Y me resigno a perder a tu amor Otra vez yo lloraré por ti Otra vez yo sufriré por ti Otra vez mi amor fracasará Que resigno a perderme, gitano Aunque tenga que llorar Aunque tenga que sufrir Que resigno a perderme Claro, tiene que resignarse porque Tiene que resignarse, el hombre no va a volver El hombre en un rato no dice Ya te olvidé Caro me costó, pero lo logré Recién me desengañé al lado de la juguera Que es mejor que tú Recién me desengañé al lado de la juguera Que es mejor que tú Ay, 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 hermano Oye, si tu esposa se va Yo te amé Como un juego más me tomaste tú Me enamoré Me enamoré otra vez Mira qué tonto vi Al creer en ti El hombre siempre caemos, hermano Siempre caemos Canta desgraciada, canta, canta Vete lejos de mi lado Ya no vuelvas a buscarme Si un día me abandonaste Déjame existir mi vida Eso quiere usted A ver, eso quiere usted Como vivías frente a mi cuarto, aproveché esa ocasión Yo no te quise por tu dinero, ni tampoco por ilusión Como vivías en el camino, de pasadita te agarré Vamos a escuchar un tema más Continuamos con nuestras vidas en este gran local La Lata de la Esquina Vuelve amor mío Vuelve amor mío Gracias también al caballero que ya va llegando con su carro de último modelo Un único carro que le quitó el poder al diablo Y esta canción vamos a cantar con amor y cariño Para todas las marcas juliaqueñas Y dice así Vamos Torecitas de mis colores y invitas del campo verde Dime dónde se haga el librazo por su culpa, estoy llorando Si te encuentras con mi mamita No me cuentes lo que yo te juro Si le dices que yo me escucho, llorará amálgame Y para mi mamita, no es el olor de gris Que desde el cielo no se escuche Yo no gritarlo, ahora te vas a decir para eso Me cuentes lo que yo me encuentro Yo no te encuentro, si le la quiero, ni le traigo Me encuentro en esta ruta, que se veía su encargo A mi mamá no quisiera gritarme No pasa que estoy pasando por culpa de este carayl Quisiera morir primero, antes que ella se entere No pasarte estoy pasando por culpa de este perverso Por querer andar conmigo, por querer cantar conmigo A tu marido dejaste, qué mala suerte has tenido Arriba la vida, arriba el amor, abajo las venas, abajo el dolor Lo que se quiere es felicidad, amor y cariño y confesión Arriba la vida, arriba el amor, abajo las venas, abajo el dolor Lo que se quiere es felicidad